Arde un tronco en un fogón, junto al yerbe al dos paisanos, corre el amargo en sus manos de aquellos dos, el tentor. Traen el nombre de un campeón de campos, de ginefiadas, de cientos de camperiadas que a lo largo de su historia lo llenaron de victoria y amigos a las paisanadas. De esta guitarra yo espero, de entren a brotar las notas para las letras de un patriota, José András con caballero. Siempre se sacó el sombrero para saludar a su gente, al vivo, fuerte, sonriente. Se mostraba los domingos rayando cueros de pingo que habían bajado mucha gente. Fue en Santa Clara del Mar, un domingo de febrero, Catuleti el trotillero, el rayado le vino a dar. José lo quería montar, fue tremenda la topada, zambullones, enganchados. Se retorcía el rayado y el José seguía sentado y a patas sueltas, espoleado. La monta fue de las clicas, 95 fue el año, el rayado se sintió extraño y encontró su medicina. José ganando termina y así siguió el derrotero y el día que montó el perro en fiesta patria sería, Zagadillo lo aplaudía pues lo venció el tambivén. Vito Lidio el trotillero, justo a buscar la volcada, comentaba la topada del potrería sentinero. Y después, ¿cuántos primeros cobró con el Cruz Montiel? De altave, reservó un pie, que en otros tantos domingos, el José lo anduvo al pingo que se llama el Cruz Montiel. Y en el suelo cordobés quedan las ventas del mozo, cuando lo venció al pecoso de salud o aquella vez. No fue sencillo tal vez, el suelo se jugó entero y así le rayaba el cuero de derecho y de revés. Aplaudía la sencillez y fuerza del tambivén. Y en esas noches de enero, allá por Jesús María, a una gatiada andaría si le esperó el primero. Pedro Lidio el trotillero, recuerda con emoción, porque la venció un campeón, como dijo pellejero José Andraca el caballero, orgullo de tradición. Y así se viene recordando aquellos dos atentos. Las hazañas de un campeón y el amargo se fue enfriando. El fogón se fue apagando, yo te escuché lentamente, hoy te escribo en tus presentes. Y al verte de trotillero, ¡qué ejemplo que sos campeón para tu pueblo y tu gente! Gracias, muchas gracias.